hola amigos hola 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 como estan el dia de hoy espero que se encuentren muy bien bueno antes que nada quiero invitarte que si aun no te suscribes al canal vayas al boton que dice suscribir bueno otra cosa que quiero decir es que estoy feliz porque vean este nuevo fondo que se ve increible la verdad yo lo compre para tiktok pero lo puse y dije ay no se ve muy lindo bueno a mi me gusta no se si a ustedes les gusta a mi me parece muy relajante porque parece como un cielo como algo asi lindisimo y bueno tambien quiero recordarte que ya puedes ser parte de los miembros del canal y que cuando lleguemos a 50 miembros vamos a comenzar a subir 3 videos exclusivos por semana unicamente para los miembros entonces van a tener de 8 a 9 videos semanales sin anuncios y anticipados que ofertor en fin vamos a comenzar con este video en el cual quiero leerles una informacion la cual ustedes pueden investigar por voluntad propia si no les convence pero yo lo vi en facebook y compartio un doctor y dice nadie debe morir de cancer el doctor gupta dice que nadie debe morir de cancer excepto por descuido el primer paso es detener toda la ingesta de azucar sin azucar en su cuerpo la celula de cancer moriria una muerte natural el segundo paso es mezclar toda una fruta de limon con una taza de agua caliente y beber durante unos 1 a 3 meses antes de que la comida y el cancer desaparezcan la investigación de la universidad de medicina de mareland dice que son las mil tiempos mejor que la quimioterapia bueno asi dice aqui el porque le tome captura y lo imprimio el tercer paso es beber 3 cucharadas de aceite de coco orgánico la mañana y la noche puedes elegir cualquiera de las dos terapias después de evitar el azucar ok la ignorancia no es excusa he estado compartiendo esta informacion durante mas de 5 años Dr. Ricardo Ruedi B. Universidad Médica del estado de Oshmusko Rusia animo a cada persona que recibe este boletín para que lo transmita a mas beber agua caliente de limon puede prevenir el cancer no agregue azucar el agua caliente de limon es mas beneficiosa que el agua fria de limon tanto la batata amarilla como la batata tienen buenas propiedades de prevencion contra el cancer a ver tambien tambien aqui lo que yo entiendo es que estos son metodos preventivos hábitos y pues remedios naturales que podemos hacer para prevenir esta enfermedad ok ahora les voy a leer algunos consejos a que podemos implementar a nuestra vida como lo dice aqui numero uno a menudo tomando la cena nocturna puede aumentar la posibilidad de cancer de estomago osea si cenamos muy noche numero dos nunca tome mas de 4 óvulos por semana numero tres comer pollo trasero puede causar cancer de estomago a ver aqui algunas cosas pues no se como no es un eh quiero suponer que una persona lo tradujo del muro del doctor lo tradujo por eso algunas palabras estan poco confusas numero cuatro nunca comer frutas despues de la comida los frutos deben ser comidos antes de la comida ok y bueno yo habia leido que es porque la fruta se digiere mas rapido que la comida entonces cuando comes primero comida y luego fruta la fruta se echa a perder ahi adentro porque este la fruta ya esta lista para salir y la comida le esta tapando el paso me entiendes? es lo que yo leí numero cinco no tomate durante el periodo de la menstruacion numero seis tomar menos leche de soja sin adicion de azucar numero siete no comas tomate con estomago vacio numero ocho bebe un vaso de agua corriente todas las mañanas antes de la comida para prevenir las piedras de la vesícula biliar numero nueve no comer tres horas antes de ir a la cama numero diez beber menos licor o evitar numero once no comas pan tostado cuando hace calor de horno de horno o tostadora me imagino que quiere decir que pan tostado en tostadora horno de microondas es que aqui solamente dice asi porque les digo supongo que lo lo tomaron del muro del doctor por como se ve aqui y nada mas lo tradujero y pues algunas palabras se pierden pero si alguien puede ampliar la informacion digamelo aqui en los comentarios numero doce porque por ejemplo dice no carga tu telefono ni ningún dispositivo junto a ti cuando estes durmiendo osea quiere decir no cargues tu telefono pero si estaba en ingles y lo tradujero en español pues algunas palabras van a verse un poco muchas numero trece bebe diez vasos de agua al dia para prevenir el cáncer de vejiga numero catorce bebe mas agua en el dia menos en la noche numero quince no bebas mas de dos tazas de café al dia puede causar insomnio y castritis numero dieciséis comen menos comer menos comida grasosa se necesitan cinco o siete horas para digerir y te hará sentir cansado numero diecisiete despues de las cinco pm come menos numero dieciocho seis tipos de comida que te hacen feliz el platano el pomelo las espinacas calabaza y melocotón 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 número diecinueve si duermes menos de ocho horas al dia puede deteriorar tu función cerebral tomar el descanso de la tarde durante media hora puede mantener nuestra mirada juvenil a ver 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 el tomate cocido tiene mejores propiedades curativas que el tomate crudo el agua caliente de limón puede sostener tu salud y hacerte vivir mas tiempo agua caliente de limón mata células cancerosas añade agua caliente a dos tres rebanadas de limón que sea una bebida diaria la amargura en el agua caliente de limón es la mejor sustancia para matar células cancerosas el agua caliente de limón puede el agua fría el agua caliente de limón puede controlar el crecimiento del tumor del cáncer sin prevención del cáncer el agua caliente de limón puede controlar el crecimiento del tumor del cáncer las pruebas clínicas han demostrado que el agua de limón caliente funciona este tipo de tratamiento con extracto de limón solo destruirá las células malignas no afecta las células sanas a continuación ácido cítrico y limón polifenol el jugo de limón lateral puede ayudar a reducir la presión arterial alta la prevención efectiva de la trombosis venosa profunda para mejorar la circulación sanguínea y reducir los coágulos de sangre bueno amigos yo vi esta información y la verdad me pareció muy interesante no la doy por cierta completamente porque obviamente al final de cuentas es un doctor pero no sé ya ven que hay muchas cosas pero yo se las comparto y les invito a que puedan ustedes por su cuenta investigar más respecto al agua caliente de limón por favor si alguien más aquí tiene algún conocimiento pues que lo pueda compartir en los comentarios y bueno espero en verdad que les haya gustado mucho 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 este video les mando un beso y nos vemos próximamente en mi canal chau 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 Gracias.